muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y yo soy marcial bienvenidos al capítulo número 37 de las noticias semanales deciros que además del inside star citizen hoy vamos a hablar un poco de algunas noticias sueltas que nos dejaremos justo después de cuando acabe esto así que sin más dilación empecemos hace ya bastante tiempo que saben cómo querían hacer estos agujeros de gusano y los puntos de salto rondando el año 2015 chris ya tenía bastante estudiado cómo iban a hacer el tamaño y qué debía de tener además de cómo debían de encajarlo todo dentro de star citizen ya sabéis que hay muchas variaciones en las que pensar podría ser un punto de salto cuadrado esférico cilíndrico o cómo se opera para que se abra o cómo se vuela dentro de él tercera persona primera persona etcétera pasan a enseñarnos un poco cómo ha sido todo el proceso aquí estamos ante la puerta que ya vimos en la demo que bueno técnicamente era en stanton pero podría ser cualquier otra ubicación bueno y ahora podemos ver esta nebulosa y hacen un zoom out o sea un alejamiento de la escena y se puede ver esa puerta con toda esa nebulosa rodeándola y la verdad es que queda espectacular es importante subrayar que toda esta nube volumétrica de gas pues fue especialmente diseñada para la zona de squadron 42 llamada de coil sin embargo bueno la manera en la que la han diseñado les permite también crear escenas espaciales dentro del universo persistente con la calidad bueno pues a la que estamos acostumbrados además como siempre pues tienen una serie de dificultades añadidas a la hora de hacer el universo persistente y es que hay que ser infinitamente más flexible que en squadron 42 donde la gente es más o menos guiada hacia donde los programadores quieren que vayan sin embargo el universo persistente bueno cada uno es libre de hacer lo que le salga de los bueno de ir a donde quiera lo que tenéis en pantalla ahora mismo es un ejemplo de cómo se generan estas nubes con un programa llamado houdini el cual bueno pues ya hemos hablado de él en otras ocasiones y que se usa para hacer este tipo de artefactos dentro de los juegos en cualquier caso ahora tienen una herramienta que llaman tecnología de gases de zig bueno se han matado con esta tecnología pueden permitirse realizar las nubes de una manera geométrica y después generarlas dentro del motor lo cual pues está muy bien en cuanto al agujero de gusano en sí mismo pues los propios desarrolladores dicen que les explota la cabeza cada vez que piensan en la tecnología que están desarrollando y es que realmente se está viajando desde un sistema a otro según sus propias palabras de manera que no se está fingiendo nada durante el proceso de pilotaje desde el punto a hasta el punto b es decir no se trata de una animación para hacer una especie de pantalla de carga en cuanto a los efectos especiales bueno pues como siempre se hizo un filtro hasta que dieron con el aspecto deseado además existen diferentes variaciones además de ello nos enseñan cómo pueden existir diferentes rutas dentro de cada uno de estos puntos de salgo que esto es algo que no nos enseñaron en la citizen con pero que sin embargo si tienen la tecnología y la capacidad de hacerlo así que bueno pues ahí lo dejan están bastante contentos con el resultado obtenido con una deformación del vórtice para los efectos especiales y las variaciones que éstas ofrecen en dentro de lo que es el agujero de gusano además de esto están por supuesto este río de partículas el cual nos dicen que la dirección en la que estamos y nos indican ligeramente el camino que vamos a tomar lo cual bueno es importante ya que es fácil perder la noción de dónde estamos y bueno y liar la parda para diseñar todo esto necesitaron bastante feedback por parte de sus propios equipos internos parte de las premisas originales era que tiene que ser un evento muy rápido de una manera que por ejemplo no le permite realizar giros de 90 grados ya que directamente nos expulsaría del túnel la cuestión es que parte del feedback era que no querían que fuera demasiado lineal originalmente era un poco aburrido así que se inspiraron en las montañas rusas sobre todo en la parte en la que subes lentamente hacia arriba y una vez que estás arriba del todo pues caes a toda velocidad para diseñar todo esto una vez más usan el programa houdini que es lo que estáis viendo ahora mismo el cual bueno pues es capaz de realizar este diseño y después incluirlo en el juego y algo importante que tienen en cuenta a la hora de diseñar todo esto es que pueden hacerlo de manera modular de hecho los obstáculos que acabéis de ver hace un segundo se harían de una manera procedural como ya saben que van a tener que diseñar cientos de estos pues cuentan con la ventaja de que no sólo se realiza de una manera procedimental o procedural sino que además pueden hacerlo de una manera muy rápida podemos observar en el vídeo como moviendo la guía blanca el propio programa genera de una manera automática el contenido en esa dirección y con esto terminamos el inside star citizen pero aún así voy a seguir comentando es un par de cositas para empezar vamos a hablar del roadmap de esta semana bueno como podéis ver en cuanto a la 3.8 está prácticamente terminada como podéis ver la mayoría de sus tarjetas están puliendo puliendo todas las paradas de descanso los variantes puliendo inteligencia artificial puliendo vaya en general está prácticamente terminadísima ya sabéis que está ahora mismo en el en el ptu para los evocati es decir ese grupo de jugadores que ayudan directamente a encontrar errores y otros problemas dentro de estas builds bueno significa la cuestión es que la 3.8 está bastante cerca y en general está bueno está terminado como podéis ver no hay mucha mucha historia hay cosas que me hacen bastante ilusión como por ejemplo el combate cuerpo a cuerpo que es que estamos viendo me parece que vamos a hacer algún tipo de club de la lucha ya ya veremos y eso sí las naves largo mole la cual estaba anunciada que iba a salir dentro de muy poquito y la prowler y la carrack que sabemos que están por salir así como la cutlass red que bueno que tenían una serie de fechas estaban colocadas en los foros recuerdo ahora mismo que hasta febrero la carrack nada y bueno básicamente eso en cuanto a los parches que están por venir 3.9 4.0 ha habido han habido muy pocos cambios aunque eso sí bueno vamos a realizar un vistazo a lo que ellos mismos dicen desde su página web veamos lo que podemos encontrar bien ellos mismos nos dicen los cambios más notables para el 6 de diciembre que son básicamente bueno pues todo lo que os he comentado que está prácticamente terminado están todos en fase de pulimiento en cuanto a las áreas restringidas del universo persistente han sido movidas a la 3.9 sencillamente pues para que para que quede mejor mejor hecha no no les ha dado tiempo en cuanto a los efectos del tiempo no del clima la los que están incluidos en la 3.8 son hielo y arena son los primeros o sea añadirán más con el tiempo pero que sepamos bueno que están ahí los primeros por primera vez ya está el server object container streaming lo cual es importante pero también hay que recordar que es la versión 1 o sea es la base de todo lo que está por venir y por último han movido la colección de ropa de microtech bueno por algo muy sencillo si no puedes aterrizar en los interiores de microtech bueno pues tampoco ibas a poder comprar la ropa así que la han dejado pues para cuando sea necesario bueno chicos y esto ha sido todo espero que os haya gustado si ha sido así pues ya sabéis lo de siempre suscribirse comentarnos lo que queráis un like un saludo como no a todos nuestros patreons muchas gracias por estar apoyándonos siempre y sin más se despide el ciudadano marcial y el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao os traemos nos vemos en primicia el nuevo gameplay de cárceles o te apartas o la cara que acaba en su cura venga no toques el otro rojo no toques el otro rojo ¡Suscríbete al canal!